He dicho en estos días que por primera vez en la historia de la república el pollo llega a 100 pesos la libra y se han puesto medio bravos conmigo porque he dicho eso y a uno me dice, mire usted se ha equivocado no es verdad que sea a 100 pesos, es a 95 y a otro me dice, no es a 92 y yo le digo, lo mismo me da que sea 80, que sea 90, que sea 95, que sea 100 es que el pollo está caro y el pollo tiene que bajar de precio para que llegue a la familia pobre de la república dominicana frente a la arrogancia, la fuerza del pueblo en la lucha por la libertad, la fuerza del pueblo por la democracia, la fuerza del pueblo en defensa de la constitución, la fuerza del pueblo porque baja en el precio del pollo, la fuerza del pueblo para cualquier circunstancia, la palanca, mi amor